Daniel Serrano, ¿cómo estamos Daniel? Que fue un éxito ayer lo de los vivos. Sí, sí, buenas noches Antonio. Pues dos mil personas y no fueron políticos los que contaron a la gente. Un estimado que se hizo, un exitazo en el Jardín Cultural en Vicerrectoría. El evento es que se hace cada dos domingos, cada dos semanas, en un domingo, cada quince días. Y pues un exitazo, un verdadero éxito, contentos, ¿no? Porque se está acercando las familias, la gente. ¿Cada quince días? Si es un domingo sí, un domingo no, habrá un evento gratuito, ya se está preparando el que viene. Porque ahora sí que el rating lo dejamos muy alto. Ayer el programa de presencia cultural UABC, pues se auto dejó el rating muy alto. Y bueno, pero yo los tengo que invitar, prácticamente ya les armé a las familias mexicanas el próximo domingo. Antes, para darle sabor, el martes, ahí está la presentación de un libro en el Instituto de Investigaciones Culturales del Museo. Una antología que hace el maestro Alberto Tapia Landeros sobre narrativa de la divulgación ambiental del noroeste de México. Se llama el libro Cultura del Paisaje. Y bueno, pues es una... es como para abrir boca en la semana. Hay mucha actividad cultural, afortunadamente, en este momento. No nada más en Mexicali, también en todo el estado de Baja California. Y para el domingo, fíjate el programa, ya está hecho. A la una de la tarde, te puedes ir con tus hijos, sobrinos, el chaperón incluso, a LIC Museo a ver las ordinarias aventuras de un extraordinario hombre común. Así se llama la obra de teatro. Es una obra de teatro pensada para los jóvenes, para los niños. Las ordinarias aventuras de un extraordinario hombre común. Actores, por cierto, de la Facultad de Artes de Tijuana, dirigidos por la maestra Elma Correa. Y eso es a la una de la tarde, la admisión son 15 pesos. Pero de ahí, pues se van a comer, ¿no? Debe de ser. Y a las cinco de la tarde, se pueden ir a escuchar a la Orquesta Sinfónica de la UABC, que estará justamente en el Centro Histórico de Mexicali, en estos festejos en los que está el Ayuntamiento. Nosotros, como UABC, traemos toca. Ahí será desde la Catedral, ¿no? Sí, exactamente. Ahí será a las cinco de la tarde. La entrada es gratuita. Y pues es nuestro orgullo, Antonio, la Orquesta Sinfónica de la UABC, conformada por maestros, por egresados de la Licenciatura en Música, que está en Ensenada, y por alumnos avanzados. Muy, muy bien. Pues ya está, el domingo. ¿Qué van a tocar? Fíjate que, depende del repertorio, no tengo exactamente el repertorio, porque lo que hacemos, ahí estamos viendo algunas imágenes de algunos otros conciertos de la orquesta.